Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Todas las películas tienen un guión, el cual es la base y se debe de seguir. Pero hay ocasiones en que ese guión se rompe, ya que los actores deciden improvisar o por alguna razón las cosas se salen de control y se cambia la escena. Pero el resultado es tan genial que al final esa escena cambiada e improvisada se queda en la película. Obviamente a los que vemos la cinta ni nos damos cuenta y simplemente la disfrutamos. Es por eso que hoy te presento las escenas más increíbles del cine, que no sabías que fueron improvisadas. Pistola contra espada Los fanáticos de las películas de Indiana Jones deben estar de acuerdo en que una de las mejores escenas es aquella donde se ve a Indiana enfrentarse a un espadachín que por las acrobacias que hace con la espada se sentiría que es un experto en el uso de esta arma. Para defenderse Indiana tiene un látigo y un revólver. Ahora bien, la escena estaba planeada para que se enfrentara en un gran combate látigo contra espada. Se imaginan la gran combinación de acrobacias durante esta escena, pero al final esto no pasó. Ya que Indiana simplemente tomó su revólver y disparó al espadachín, terminando tajantemente la escena y la pelea. Obviamente ver cómo lo dispara fue épico y bastante gracioso. Es así que pasó de ser una escena de acción a una de comedia. ¿Pero por qué se hizo de esta forma? Bueno, resulta que un día antes de la grabación, Harrison Ford, el actor que le dio vida a Indiana Jones, comió algo que le cayó muy pesado. Sí, andaba con diarreita. Es así que en plena grabación se la pasó yendo y viniendo del baño. Es por eso que le pidió al director sustituir la escena por algo mucho más rápido. Y por eso dio simplemente un balazo. Y ya no hizo una pelea. Ahora bien, algo que pocos saben es que en esa época en la que se grabó la película, que fue en 1981, las cintas de acción no tenían un toque cómico. Y fue a partir de esa escena que la comedia se unió a la acción. Mujer Bonita es una de las películas más famosas de la historia, donde un millonario y una chica que se dedica a la prostitución se enamoran. Y es que a miles de personas les encantó esta historia de amor. En ella hay una escena donde Edward le regala un costoso collar de diamantes a Vivian. Y cuando ella se acerca a tocar la joya, Edward le hace una broma y le cierra la caja. Lo que fue algo bastante gracioso. Bueno, eso no estaba en el guión. Y es por eso que se sorprendió mucho la actriz Julia Roberts, quien interpretaba a Vivian. La sonrisa que hizo Julia fue tan honesta y la escena tan buena que el director decidió dejarla. El rey de la improvisación Jim Curry es uno de los mejores actores de improvisación. Y eso todos lo sabemos. Ahora bien, una de sus películas más icónicas es Una pareja de idiotas de 1994. Increíblemente, ni siquiera los fanáticos saben que la mayoría de escenas de esta cinta fueron completamente improvisadas. Y esto llega a tal extremo que hay una parte de la cinta cuando vemos a Lloyd y a Harry mostrando lo molestos que llegan a ser mientras están de viaje en un coche. Y es que toda esa escena fue improvisada. Incluso la reacción del sicario también fue improvisada. Lo que la hace tan divertida. ¿Por qué tan serio? Una de las mejores cintas de la historia es Batman el Caballero de la Noche. Por su increíble trama y la actuación de todos. Sobre todo de Heath Ledger, quien le da vida al Joker. Bueno, en esa película, una de las escenas más icónicas fue improvisada. Y es que originalmente el Joker debía caminar por la calle de manera normal mientras explotaba el hospital detrás de él. Y luego simplemente subirse a un autobús. Pero cuando Heath Ledger grabó la escena, la explosión tardó un poco más. Es así que el actor sabía que esa escena no se podía repetir, ya que era muy costosa. Y entonces empezó a jugar con el detonador. Pero se distrajo y fue sorprendido por la explosión. La reacción es realmente graciosa. Y se volvió un momento de humor negro. Lo increíble es que pasó de ser una escena seria, la cual lo más seguro iba a ser olvidada de inmediato. Y en cambio su improvisación dio un momento tan divertido y magistral que se volvió leyenda. De padrino a gorila. La cinta del padrino es una de las mejores historias de gánster que jamás se hayan escrito. Increíblemente tuvo varias escenas que fueron improvisadas. Aunque la más famosa de ellas es la escena que muere Don Vito Corleone. Esto mientras juega con su nieto. En ella Marlon Brando, quien lleva puestos unos dientes improvisados con pedazos de cáscaras de naranja, se comporta como nunca lo habíamos visto. Ya que el personaje dejó de ser simplemente un gánster y se convirtió en un querido abuelo. Ahora bien, esos dientes de naranja estaban fuera del guión. Ya que para la escena estaba previsto simplemente que Don Vito estuviera con su nieto. Y súbitamente muriera de un ataque al corazón. Pero previo al rodaje, Brando, para ganarse la simpatía del niño con quien compartía la escena, decidió jugar con él. Para lo cual recortó una dentadura grotesca con las cáscaras de naranja que ya estaban dispuestas para la escena. Y eso así que empezó a jugar con el niño persiguiendo. Como si fuera un gorila. Esto le gustó tanto al director que decidió incluirlo en la versión final. ¿Qué no te llamabas Jack Torrance? Sin duda Jack Nicholson es uno de los mejores actores de la historia. Y uno de sus personajes más recordados es el que interpretó en la cinta de horror El Resplandor. Donde es un padre de familia que enloquece. En esta cinta tiene muchas improvisaciones. Pero hubo una que se volvió leyenda. Es cuando él dice. Aquí está Johnny. Y luego está a punto de matar a su familia. Bueno, esta frase fue improvisada por Jack Nicholson. Ya que aunque su personaje se llamaba Jack Torrance. Aquí está Johnny. Era una frase extremadamente famosa en el mundo. Ya que el presentador Johnny Carson la decía siempre en uno de los programas más importantes de la televisión americana en esa época. Casi colado. En la película Vaquero de Medianoche. La cual es considerada de corto. Y es que nos presenta a un Estados Unidos de los finales de los 80. Como nunca antes lo habíamos visto. Existe una escena que realmente es épica. Y fue improvisada. En ella los protagonistas van cruzando por la calle. Cuando un taxista está a punto de arrollarlos. Y la discusión se pone bastante caliente. Asombrosamente al ver la película. Todos creyeron que esta escena estaba en el guión. Pero no era así. Y es que un taxista se metió a la escena. Y casi atropella a los actores. Obviamente nadie se lo esperaba. Y por eso los actores y los extras tuvieron tal reacción. Es así que nadie estaba actuando. Asombrosamente algo que posiblemente pudo haber terminado en tragedia. Se convirtió en algo épico. El golpe por detrás. En la cinta de John Malkovich. El cual es un thriller psicológico. Podemos ver una parte donde John camina al lado de la carretera. Mientras lo hace. Pasa un coche con un hombre asomado a la ventana. El hombre tira una lata golpeando a Malkovich. Mientras le grite. Hey Malkovich. Piensa rápido. El golpe es tan duro supuestamente. Que hace que John grite de dolor. Bueno. Increíblemente esta escena no es fingida. Sí. Y es que ni el lanzamiento ni la reacción. Fueron realmente escritas en el guión. Pero el extra que estaba borracho. E iba en el coche. Sentía que la oportunidad era demasiado buena. Para dejarla pasar. Y en verdad. Le aventó una lata de cerveza a John. Que le pegó en la cabeza. El director pensó que la escena. Le añadía frustración al personaje. Y por eso la dejó. Y es así que el extra. En lugar de ser despedido. Fue agregado al final de la película. Y todavía. Recibió un aumento. Bueno. Ahora sí ya conoces. Las escenas más increíbles del cine. Que no sabías que fueron. Improvisadas. Y es que a seguir el guión es bueno. Pero a veces improvisar. Es mejor. Antes de irme. Te invito a que conozcas mi canal de terror y misterio. Llamado. Archivos Miedo. Pero ten cuidado. Ya que es muy perturbador. Aún así si te gusta el horror. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto. Es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.